toda la feiza esa me la eche mira toda esta ahora mismo la termine a las 5 de la tarde desde las 10 de la mañana pero esa feiza tienen 12 pies y pesan cada una como 40 libras yo solo sin ayudante mira esta mira todo eso por allá mira mira esas esquinas nítidas mira 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 todo eso por allá mira nítido 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 verá nítido nítido mire esas esquinas en esa esquina nítido nítido mira completilla la casa completa mira hasta allá y allá es donde empecé el vídeo allá un platico me nítido 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 a que sepa yo besará primero echado